Música Buenos días mi amor Buenos días Buenos días Vamos a leer Mateo 7 Del 8 al 11 ¿Oramos? Oh, perdón Estoy esperando que tú lees Señor, gracias por este día Señor Ayudanos, bendícenos Señor Que tú donas Señor nuestras ofensas Señor, se te han fundido en algo Señor, se te han fundido en algo Señor, se han fundido en otros corazones Y gracias por esta oportunidad Que tú nos das en este día Señor Amén Te bendecimos Señor Si tú vienes a través de tu palabra En el nombre de Jesús Amén Mateo 7 Del 8 al 11 11 Ok Porque todo aquel que pide Recibe Y el que busca Haya Y al que llama Se le abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros Que si su hijo le pide pan Le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado Le dará una serpiente? Pues si voy Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Que está en los cielos Dará buenas cosas A los que le pidan Le llamo Le llamo Le llamo Le llamo Al Devocional de hoy Pan y una piedra Hablando Siguiendo el hilo de ayer Como A veces pensamos Que el Señor Si puede salvarlo Pero No puede El día a día Lo saca Para los detalles Generalmente uno dice Bueno yo Como que uno quizás piensa Bueno yo me encargo de esto ¿No? Pero el hecho de que Para pedir las cosas más grandes Que la dejamos Bueno eso se carga Dios Y realmente Puede cubrir Todas nuestras Nuestras necesidades En realidad Y hasta para las cosas pequeñas Y Lo que me gusta De ese versículo Es como Él hace el contraste De que Si nosotros siendo Malos Que somos malos En verdad Nuestra naturaleza Si Le damos Buenas dádivas A nuestros hijos Ok Cuanto más Nuestro padre Amoroso Ese padre Infinito Que Que no está dispuesto A hacer por nosotros Y Muchas veces Tenemos miedo De pedir Tenemos miedo De Más de pedir Como Somos hombres De poca fe En cierto momento Como el Señor Lo describía Con los discípulos Claro Si usted está En una barca Que se va a hundir A cualquiera Le tiembla Y imagínese Yo ya estaba Yendo una enseñanza Donde Cuando se Cuando fueron Jesús le dice Vamos al otro lado Y en esa barca Se encuentran Porque nosotros Hablamos de Pedro Y de todos los discípulos Pero recuerda Que la profesión De ellos Original Mencionado de profesión Eran pescadores Profesionales Eran hombres Que conocían El mar O sea No habían Visto Una tormenta O dos Y ellos Se atemorizaron Entonces Que explicaba Este versículo Que es otro tema Por otro día Pero Lo interesante es Cuando un pescador Profesional Se atemoriza Es porque Es una gran tormenta Es porque La cosa es grande Exacto Y Jesús Estando en la barca Está en la barca De nuestra vida A veces Jesús está durmiendo Y nosotros pensamos Que no No durmiendo En el sentido De que Jesús Jesús es El Padre Eterno Y Dios Eterno Y está Constante Es un impotente Pero Jesús No quiere enseñar A descansar En medio De las tormentas Cuando hay La situación difícil Cuando crees Que la barca Se va a hundir O se va a voltear Eso es lo que El Señor Nos quiere enseñar A confiar En medio de la tempestad E inclusive A dormir Que descansemos En él Que nos agarremos Hablándolo Normal O sea Hablándolo Como En tono popular Que nos agarremos Nos aferremos A él Así es Eso es lo importante Y Buscad Y haréis Pedite Y se os dará Así es Y si somos nosotros Siendo amados Damos buenas Dadivas Que nos da Y que nos Puede dar Nuestro padre celestial En nombre de Jesús Bueno Y el versículo Para lectura El mismo capítulo El capítulo 7 Ahora estamos Concentrados En el capítulo 7 De Mateo Del 7 En adelante Y mañana Concluiremos Esta serie Con un tema Muy importante Pero Es una joya Todo lo que usted está leyendo Y todo lo que nos estamos bendiciendo Que Dios le bendiga Dios le bendiga Feliz día Adiós 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 Adiós